...relativos a lo concreto de la Cisna Saritica, ella es Nuria Cabanillas, probablemente el nombre os suene y más si sois aficionados y aficionadas a este deporte. Ella fue campeona olímpica en Atlanta en el año 96 en conjuntos. Me estaba explicando que fue el primer año que de manera en el conjunto pasaba a formar parte de unas olimpiadas, Nuria. Sí, bueno, en Atlanta 96 fue la primera vez que el conjunto era modalidad olímpica. Fue algo histórico conseguir la primera medalla en esos Juegos y bueno, hasta 20 años después no se ha conseguido la segunda en Río por el conjunto que una de las entrenadoras que actualmente está de seleccionadora, Alejandra, era la capitana de él. 20 años después se consiguió la segunda de plata y bueno, fue un orgullo y ya hace tiempo, la verdad que hace bastante tiempo de esto ya. 20 años hemos tenido que esperar para celebrar otra medalla. Fue en Río, puso en pie a cualquier aficionado al deporte en España y yo creo que fue una forma más de hacer que la gimnasia rítmica volviera a estar presente. De nuevo arranca el aplauso en la grada porque terminan de irse las banderas en último lugar, la de la anfitriona, la de España. Os estaba contando que Nuria Cabanillas fue campeona olímpica en Atlanta 96. A Nuria cuando sigue pasando entre los pasillos de este deporte, que ella además sigue siendo entrenadora, la reconocen. Incluso a mí me han llegado whatsapps, oye que estás con Nuria, dale un beso y dile que yo seguí su trayectoria, pero os he dicho que fue campeona. Además fue tricampeona del mundo y actualmente es entrenadora. Ahí nos ven en la pantalla. Yo soy Sara Carmona, periodista en este caso narrando y le recuerdo que ella es Nuria Cabanillas. Estamos dispuestas y encantadas con ganas de ver qué acontece con los conjuntos, ¿no Nuria? Sí, la verdad es que estamos impacientes de ver al conjunto español, a todos, al ruso, al italiano, que tiene ejercicios espectaculares. Bulgaria tiene unos ejercicios con unas composiciones brutales, con mucha posibilidad de riesgo porque en el momento que se falla una colaboración en cadena, el no saber resolver, bueno son gimnastas muy rápidas, que resuelven con mucha facilidad. Se nota que tienen compenetración entre ellas porque una de las cosas muy importantes del conjunto es que se vea esa unión, ¿no? A la hora de resolver, a la hora de poder llegar a hacer esas dificultades y esos ejercicios tan espectaculares, necesitas tener eso. En primer lugar tener lo que es el equipo formado, ¿no? Que eso se crea afuera, esa unión, que se compaginen bien entre ellas y estén bien compenetradas es muy importante. También decirles que hoy Nuria de alguna manera debuta, debuta en esta faceta de comentarista. A mí me estaban comentando, pero ¿cómo va a ser Nuria Cabanillas si tiene voz de niña? Pues es que tiene voz de niña, también tiene cara de niña, pero yo creo que tiene este espíritu porque sigue vinculada a la gimnasia rítmica sin ninguna duda. Lo que están haciendo en este momento las speaker es presentar al jurado que ahora mismo va a no perderse ningún detalle de los conjuntos. Y hay una cosa que sí que quiero deciros, estaba dando algo de tiempo para que acabaras de uniros todos a este streaming. Me están comentando los responsables de redes sociales que en lo que va de tarde han aumentado las redes sociales en más de 300 seguidores. Les están llegando muchísimas menciones, tanto en Twitter como en las historias de Instagram. Volvemos a pedíroslo y os decimos que queremos que forméis parte de esta competición, de esta Copa del Mundo. Y lo que sí que queremos es que nos mencionéis, que nos sigáis en perfiles. Os los voy a recordar, en Twitter y en Instagram el perfil de la Federación Española de la Gimnasia es muy sencillo. Arroba RFE de Real Federación de España, gimnasia, RFE, gimnasia. Y en Twitter y en Instagram, y concretamente tenemos un Instagram especial de esta competición que es arroba RG barra baja W cap es. Es decir, RG barra baja W cap es. Seguidnos, si no os habéis enterado de cómo os lo he deletreado, que no me resultaría extraño, buscándose en la buscadora y simplemente poniendo Federación Española en la gimnasia. O gimnasia ahora mismo, con la repercusión que está teniendo, nos vais a encontrar. Subid historias, mencionándoos, que tenemos a Van en nuestra responsable de redes, que no se pierde detalle y me va avisando cada vez que salís. Ahí veíamos a una de las aficionadas grabándose a ella misma en la pantalla. Lo que estáis viendo en este momento, en vuestras pantallas, en vuestros monitores, es el orden de lo que vamos a vivir a lo largo de esta tarde. Terminaremos en torno a las 9. Los conjuntos de los que vamos a disfrutar son potentes. Estamos viendo ahí a Rusia, que antecede a España. Yo creo que el estruendo que vamos a vivir en los últimos instantes de esta competición hoy va a ser increíble. Representantes de Brasil, que animaban a su gimnasta, que ahí la tenemos. Las peques con la bandera de España, haciendo corazones con las manos. Quien ahora mismo está escuchando este streaming y está viendo la pantalla, muchos lo estaréis haciendo porque sois amantes de la gimnasia rítmica. Otros, por circunstancias, porque estáis con alguien que lo quiere ver, sea el motivo que sea, yo os pido de verdad que prestéis atención a todo lo que conlleve a esto, porque es increíble. En este momento vamos a inaugurar en esta Copa del Mundo la primera actuación de conjuntos. Ahí las vemos elegantísimas. Conjunto de Taiwán accediendo al tapiz. Presten mucha atención porque los conjuntos son puro espectáculo. Gracias. 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 Si decíamos que en las competiciones individuales un fallo podía encadenar otro y otro ya solo por el lastre psicológico sino por lo puramente deportivo por el tiempo que perdían cuando perdían un aparato. Imagínense hablando de conjuntos. No solo tienes que ser consciente de cómo lo estás gestionando tú y cómo lo estás haciendo tú sino saber que cuando una compañera falla el tiempo va a adaptarse a la nueva circunstancia si un aparato cae si un aparato aunque no tenga que tener ese desplazamiento para recuperarlo de alguna manera u otra está rompiendo o modificando una coreografía que lleva fijada de una manera muchísimo tiempo entonces yo creo que imagino que también estamos hablando de capacidad de adaptación. Si bueno en un conjunto como te digo es importante que el equipo esté bien compenetrado sea un equipo dentro y fuera porque simplemente con la mirada tú ya tienes que saber ves que se ha desplazado. En los entrenamientos es importante que cuando se falla también sepan resolver entonces eso luego en la pista se puede tener entrenado un poquito. Todo se entrena y más estas grandísimas gimnastas que son deportistas de élite. Estamos viendo acceder al tapiz a Australia. Ahí vemos muy cerquita de sus nombres el logo de la FIG, Federación Internacional Gimnasia. Y en este momento va a dar comienzo la actuación de Australia. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto avanza. Y en este momento accede en este pabellón el conjunto de Cuba. ¡Gracias. Gracias. 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 Exactamente. Gracias. 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 Hay y ha estado rápida la gimnasta para recoger esa, una de las pelotas. Bueno, en el conjunto también podemos ver que todas las colaboraciones, hay colaboraciones que impactan, ¿no? Porque el participar una con otra, es es importante que las cosas que se crean en el conjunto que se montan, pues lleguen a crear eso, es a ver cómo lo ha hecho. Es interesante cuando un conjunto crea esa sensación, ahora aquí la mueven entre varias gimnastas, pasan por encima, todo eso es lo que hace que haya esa colaboración, tiene que haber una inversión para que sea, vamos sumando en función de si una gimnasta lanza dos aparatos, si una gimnasta pasa por encima haciendo una rotación, una inversión, todo eso se va sumando. Luego también es importante cuando se hacen cosas en cascada, una detrás de otra, pues esa forma de hacerlo que tenga una continuidad, que se vea que realmente hay esa progresión y bueno, aquí las dificultades corporales, como decíamos, tienen que ser ejecutadas bien por todas las gimnastas, la forma de recoger, si tienes que recoger con las piernas, si alguna mete la mano, pues ahí ya también existe la penalización que no te cuente. Imagino que cuando la sensación que genera, tanto en el público como en el resto de entrenadoras o personas del mundo de la gimnasia rítmica, cuando genera la pregunta de cómo ha hecho eso o qué es lo que acaba de hacer, es buena señal, ¿no? Claro, hay conjuntos que, sobre todo en conjunto, cuando son muy rápidos, eso nos va a pasar luego cuando veamos a Bulgaria, tienen cosas tan enlazadas unas detrás de otra, Italia, pues eso hace que al final tenga ese fin, ¿no? El crear una historia que digas, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho y cómo lo ha hecho? Esas preguntas son positivas en este caso, por supuesto que en este caso. En este momento, acceden entre aplausos, míralas, qué sonrientes, qué rubias morenas, grandísimas gimnastas, representando a Finlandia ahora mismo, accediendo al tapiz. Gracias. 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 Estamos viendo. Cuando han salido llama la atención que brillan un montón los Mayot. Este es uno de los Mayot pues como comentábamos los Swaroski deben de ser de los buenos. Pero va muy acorde también con el estilo de la música. Al menos tiene pinta de bueno, brilla mucho, ¿eh? Brilla mucho, brilla, brilla. Vamos a ver si luego las pequeñejas salen en busca de los esbanes que ahora. No, han tenido, ha habido un momento ahí, tres, un lanzamiento bastante desplazado, le han dado demasiada fuerza, la gimna está lanzada con demasiada fuerza, lo ha descontrolado un poco. Pero bueno, es que en un conjunto cualquier imprecisión, pues no lleva a otra. No tiene nada que ver cuando lanzan una que cuando lanzan dos aparatos simultáneos, me imagino. Para nada, y lanzarlo con, si lo lanza en una inversión con el pie, pues todo eso va aumentando la dificultad. Continuamos, volvemos a hacer protagonistas las gimnastas que ahora mismo comienzan a pisar el tapiz. En este momento, el conjunto representante de Turquía. Gracias. 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 Paso. Paso. Abrimos ese grupo B. También continuamos con conjuntos. En este momento están viendo acceder a las gimnastas del conjunto perteneciente a los Estados Unidos. Decíamos que las gimnastas de este país mejoran y progresan de una manera bastante clara y progresiva. Así que vamos a no perdernos ninguno de sus pasos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tienen cosas interesantes, han hecho una colaboración ahí que una gimnasta ha tirado de otras, ha deslizado por el suelo, ha sido interesante. También en los conjuntos es muy importante la altura, tiene que tener una altura determinada para que no puede ser... Hay determinación entre pequeño lanzamiento y gran lanzamiento, pues en los cambios tiene que haber una altura amplia para que se pueda considerar que está bien hecho. Al final son muchos los detalles y criterios que las juezas han de y los jueces han de tener en cuenta para acertar y concretar al máximo en sus decisiones. Este conjunto también ha sido muy animado por el público, la música otra vez más es el culpable de eso, de que sean apoyadas por esas palmas. Y también consiste en eso, en ese momento de los pasos de danza, que se vea que están bailando y se ve que estaban bastante metidos. Ahí ha habido el fallo que hemos visto en la repetición. Es difícil, el aparato, la pelota tiene ese inconveniente, que rueda mucho y no se cae en el sitio y se queda ahí, si no rueda se te... Puede ser pues... Se escapa, no hay quien controle la trayectoria. Vemos al pabellón, al pabellón golpear y taconear fuerte, es una de las cosas que más estruendo genera aquí en el pabellón multiusos de Guadalajara, recordamos... Es que llega a Italia. Es la Copa del Mundo y lo que estaba ocurriendo es que el siguiente conjunto que en este momento, tras pasar el túnel, accede a este pabellón central, a esta pista central, es el conjunto italiano. Recordamos que Italia es una de esas elecciones que está en la zona más alta, por lo menos de lo que esperamos de él, junto a Ucrania y Rusia. Así que ese aplauso más que merecido. Los aplausos se reitera... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, han tenido también ahí una caída y todo eso, todo lo que hagan, todo ese tiempo que estén sin estar todas compenetradas, pues se van quitando, se van penalizando. Un conjunto... Como comentábamos, como comentábamos, conjunto representante de Brasil, en este mismo instante entran al tapiz. Ave María... 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 Ave... 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 por cómo lo viven y cómo está el público volcado, que también nos duele a todos nosotros. Vamos a intentar aprovechar este silencio que hay ahora, porque a continuación llega Bulgaria. A mí me está diciendo Nuria, vas a alucinar. Entonces yo os lo quiero transmitir porque sé que llega uno de los platos fuertes de la tarde, pero quiero que nos des los criterios más concretos, más técnicos. Este conjunto es un conjunto que la gente que las conoce, las gimnastas, son muy trabajadoras, que tienen muchas ganas de hacerlo bien, te piden que metas esas dificultades, tienen ejercicios espectaculares con unas colaboraciones, son muy dinámicas, está el ejercicio súper metido en música, es pura interpretación. Tenemos a una de las gimnastas, Elena Vineva, que está lesionada y ha entrado Erika Zavirrova, que era gimnasta individual, muy buena también. Y bueno, son gimnastas muy rápidas, que resuelven. En estos ejercicios es donde dices que si se falla, tienen que estar súper ágiles, porque tienen una cosa tras otra. Grandes los comentarios técnicos de Nuria. Ahora estaréis escuchando el estruendo, pero nosotros estamos viendo un terremoto, porque bota toda la superficie para protagonizar ese recibimiento. Bulgaria, lo estábamos diciendo, uno de los platos más fuertes de la tarde, pero es que después sigue Rusia y España. Así que tienen que estar con nosotros en estos últimos minutos de retransmisión. Estén muy atentos y miren cómo controla el público, que sabe cuándo llega una de las mejores actuaciones de la tarde. Muy atentos también a su precisión técnica. ¡Gracias! 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 En los mayots, esas rosas que decíamos en las individuales que podían de alguna forma al sobresalir entorpecer algún aparato. En este caso lo dudamos enormemente. Rusia a punto de comenzar. La grada sabe que tiene delante a uno de los, si no de los mejores conjuntos, con una de las escuelas más amplias y con una tradición más grande en la gimnasia rítmica. Esto en Rusia es un movimiento social, digamos. En este momento se disponen de figura inicial y da comienzo la actuación del conjunto rusiano. La grada sabe que tiene delante a uno de los, si no de los mejores conjuntos, que tiene delante a uno de losigeros. La grada sabe que tiene delante a uno de los, si no de los nuoños, y sin vida que tiene delante a uno de los mejores conjuntos. Deверn a otro idioma, sigue los mismos nomes de mi idioma, una de las escuelas más grande en la części rituales. Las estано económicas, sigue viniendo deendo a un enojo de la tron 이상. Para que la gente que tiene delante alaficiado, no se puede en Cannes tiene de forma a los más grandes interesantes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Ahí lo teníamos, ahí las tenemos. Esto es una locura. Yo no me escucho ni con cascos, pero esto es lo bonito de la gimnasia rítmica. Gracias. 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 ¿Qué técnicas es compleja? Lo explicaba perfectamente. Nuria que nos hace distinguir también esas pequeñas imprecisiones o esos pequeños desplazamientos que pueden afectar su nota. Ya estáis viendo, la gente habla por nosotras. Es más, o hablan ellas o hablan por nosotras y preferimos que hablen ellas, que son la esencia. Sara nos comentaba que tenían ejercicios, habían cambiado algunas cositas, entonces Pues eso también hace que tengan que estar más atentas y que se puedan permitir, cuando se cambian cosas muy recientes, pues también haya ese poquito de inseguridad, pero vamos, que muy bien. Si no me equivoco, Nuria, en este conjunto vemos la novedad de Emma Reyes o finalmente no. Emma estaba fuera. Perfecto, porque teníamos dudas y finalmente Emma, que aunque sí que ha ido con ellas, no sabíamos si iba a participar. Aquí estamos viendo que en el polideportivo se viven, hasta las repeticiones, ahora silencio y emoción para ver cuál es la nota del conjunto español, que ha dejado muy buen sabor de boca. Obviamente estamos relativamente con un hito subjetivo porque el público las ha elevado. Hemos pasado por alto concreto y más, pero seguro que la nota, sea la que sea, va a levantar los gritos de la grada. Ahí lo vemos, 21.150. La cara de las chicas, bueno, tampoco es de una efusividad clara, pero ahí está. En lo que Nuria os hace algún tipo de explicación, voy a hablar con la chica que lleva las redes sociales para daros enhorabuena a todas aquellas que habéis participado porque si seguís mencionándonos podéis ser ganadoras de un producto oficial de la Federación Española de Gimnasia. Pues nada, hay que animar a todas las chicas que están viéndonos que vayan rápido porque pueden ser cualquier prenda que está expuesta en las tiendas de la Federación Española. Ahí nos lo decía Nuria, en este momento estamos viendo ahí España cuarta y por eso su cara no, lo tenían totalmente controlado, su cara no era de especial emoción. Un poquito más no habría estado mal, que han estado fuertes y bueno. Un poquito también en los ánimos, los víctores desde la grada. Italia, Rusia... Ahí están nuestras chicas con la afición. Ahí las tenemos haciéndose fotos. En este momento nos olvidamos de notas, de puntuaciones, de decimales, lo que queremos. Creo que el trabajo ahora mismo es ir creciendo, que los ejercicios se vayan sacando como lo están haciendo. Como nos decían, han modificado cositas en el ejercicio y bueno, todo va sumando. Y yo creo que se merecen un poquito más de nota, pero bueno, las que mandan son las jueces. Totalmente, todo suma y sobre todo lo que hacen estas gimnastas tan jovencitas en este tipo de campeonatos y dando la cara, como lo han hecho con esa cuarta posición y con esa nota que queríamos incluso subir, es formarse, crecer y lo que no te mata te hace más fuerte y en este caso lo que no es una victoria sirve para aprender. Una lección más. En este momento y agradeciendo por supuesto la colaboración de todos los voluntarios y todo el equipo audiovisual que hace posible esta retransmisión, despido, hasta mañana, no se preocupen, a mi compañera Nuria Cabanillas, campeona olímpica en la lanta del año 96. Muchísimas gracias por tu aportación en estos comentarios y hasta mañana, Nuria, a ti. Hasta mañana, repetimos, gracias a todos los que nos habéis seguido, gracias especialmente a todos los que nos habéis mencionado en redes sociales. Mañana a las dos en punto, minutos antes, vamos a estar comentando esta previa, seguimos en la Copa del Mundo aquí en Guadalajara, no se lo pierdan, acompáñenos que mañana va a ser un día muy intenso y pasado, muchísimo más si cabe. Gracias y hasta mañana a las dos de la tarde. Gracias.